Muy buenos días, amigos de Batero TV. En nuestro mensaje de aliento para la población dominicana que se encuentra en un momento difícil, donde la gente ha perdido la fe y ha perdido el propósito. Dios, han hecho un cambio de mentalidad donde quieren conseguir todo de forma fácil, alejándose de la cosa de Dios. Si tú quieres triunfar en tu vida, pon a Dios primero para que bendiga tu familia, tu salud y tu propiedad. Porque nada es posible si Dios no lo permite. Tú no puedes graduarte de la universidad si Dios no te da la inteligencia. Tú no puedes tener una casa buena si Dios no te da la inteligencia. Todo es posible por la voluntad de Dios. Dios, no te lleve llevar de lo malo coro, de la cosa fácil, del teteo, del jangueo, que esas son cosas pasajeras que en cualquier momento te pueden causar daño, llevarte a la prisión o llevarte a tu destino final. Si pones a Dios primero, Dios te va a cuidar de toda la cosa mala, de la envidia, del egoísmo, de la traición. Porque Dios lo puede todo. No te dejes llevar de esa mala compañía que quieren alejarte de Dios. Bendice todos los días la cosa buena que te da la vida porque gracias a Dios te la ha dado. Es por esto que tu triunfo se lo debe a Dios. Porque no he visto personas que hagan dicho, que hagan triunfado porque porque Satanás lo ha ayudado. Hay mitos y hay gente, cuentos que dicen que pueden hacer negocio con este personaje y que se han vuelto millonarios. Pero esa es parte de la fábula y de la mentira. No quieran nada que venga de cosa oscura. Siempre pretende conseguir lo que Dios te da. Porque de esa forma puede estar tranquilo. Puede sentarte en el barrio sin ningún problema. Puede visitar tu amigo sin ningún problema. Porque todo lo que ha conseguido ha sido por la voluntad de Dios. No porque nada se ha intervenido para tú conseguir eso. Es por eso si quieres ser grande primero pon a Dios en el camino. Si quieres triunfar pon a Dios primero en el camino. Si quieres tener una familia pon a Dios primero en el camino. Si quieres tener todo lo bueno salud bienestar ponga a Dios en el camino. Porque sin Dios nada es posible. Dios lo puede todo. Dios es grande y por más grande que el hombre haya llegado Dios sigue siendo Dios. Es por eso que te invito a conocer a Dios que no tiene que tener un intermediario. Tú puedes hablar con él de una forma tranquila en tu hogar limpiando tu corazón de egoísmo y de traición. Explicarle a Dios tu problema que va a escuchar tus peticiones. Cuando veas lo triunfo te dará cuenta que Dios que con Dios todo es posible. No te dejes confundir en estos momentos de turbulencia Dios es el poder Dios es la luz Dios es todo. Como Dios es tan grande ponlo primero y alcanzará todo tu objetivo en tu vida.